¿Con quién me encontré? ¿Con un personaje conocido de la televisión? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo andas? Hola, ¿estás aquí y tú? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Cómo andas? Todos los años. Yo vengo desde chiquito, que hay dos meses, me trae a San Coli, y todos los años nos fallo. Bueno, ¿y qué es tu vida ahora, en la actualidad? Bien, bien, trabajando, y trabajando con los celos que viste, con los cuatro. Ahí está el Rafa, el Toto que muerto, muy bien. Muy bien. Estamos aquí, trabajando, y tal, pero estamos aquí. ¿Y lo deseo que le va a pedir a San Coli, no? Siempre le pido a San Coli, creo mucho San Coli, soy católico, hasta la de hoy. Y la vida es como lo que yo soy, seguro que voy a Pisa, por los niños, por lo que pueda, bueno. Muy bien, Colo. Y como voy a Fiusete, en San Coli, como la vida, el que tiene dos meses y madre me trajo, porque va a pedir a San Coli, ya me trajeron a San Coli, y ahí viene, pero más que nunca, debería ser Coro, pues, es adiós. Sí, sí. Bueno, algo más que quiera decir, un saludo para la gente. Bueno, muchísimas gracias, Cologado, y un gusto. Un saludo para vos. Igualmente.